La tercera número 121 a Jumás, la entonía 1 a Norte de Avenida Peralvillo a la avenida del Trabajo. Hay asentamientos en el cruce con semáforos y arcos de Belén de López a Luis Moya. Hay carga vehicular en la 1 de mayo de Periférico a la vía Gustavo Vaz. 19 grados la temperatura llueve en Magdalena, Compreras, Guajimalpa, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Xochimilco. Llegó tu momento, Bento. Aprovecha y lleva tu vento a servicio de mantenimiento de 1780 pesos.